usted va a poner manos sobre los enfermos y ellos van a ser recobrados ser recuperados mire usted va a poner manos a los enfermos ellos se van a recuperar tus manos también te las puedes poner en ti mismo si estás enfermo ponte esas manos sobre ti ponlas sobre ti pon manos sobre ti también si estás enfermo yo estaba en Loreto allá en la iglesia de los pastores y había una joven ella me dijo que cuando estaba embarazada se cayó tenía un dolor en su espalda como por un año ella me pidió que orara por ella y yo le dije a ella tú lo puedes hacer yo estaba sentado en frente de ella le dije pongan las manos donde tienes el dolor y vamos a orar y yo le dije ahora repite y yo le decía y ella repetía mire en poquitos minutos yo dije amén y le dije como te sientes ella comenzó a llorar dice sentí algo que tronó no más dolor no más dolor amén gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios no, ¿qué estoy diciendo? ¿qué es lo que te quiero decir mi hermano? él ya lo hizo él ya lo hizo no lo va a hacer otra vez usted tiene que tomar la vida usted tómala tómala y sigue adelante gloria a Dios ella experimentó la sanidad con sus propias manos aquello que había estado como por un año tronó se fue yo creo que hay poder en sus manos también mire la promesa no nomás es para pastores es para todos gloria a Dios gracias